¡Suscríbete! No pasa nada Todo está fácil Y todo saldrá bien Vivo en el reino, en la corona campechana ¿Dónde vas? ¿Cómo te llamas? No estarás enalteciendo nada Están especulando con el techo que te ampara Antena 3 te dice que está feo ocupar casas La hija de Bodín se ríe con Matías Prats Susana Griso lanza tardos azoido con goma escuma Con versaciones de bar que son un de Loreán Si María Nicole corto baila, se hace viral 800 imputados no caben en el hormiguero Hoy la patronal te va a enseñar a amar a tu negrero Los parias de la escena como el Fungue en los 80 No os equivoquéis, la dicta blanda nació en los 70 Aquí no queremos mutuas ni colegios concertados Yo voy a morir debiéndole dinero al banco Y mi hija va a vestirse mi desnuda si ella quiere La moralidad cristiana en casa se usa pa' limpiar pañales Nada, no pasa nada, todo está fácil y todo saldrá bien Nada, no pasa nada, todo está fácil y todo saldrá bien A mí las etiquetas la verdad es que me las soplan Solo he venido aquí a cuestionar tu dogma La lucha social tiene un punto de egoísta Y el ministro de interior un punto gilipollas Tengo otros problemas que buscar conciertos Me espera mi encargado y no, no está sonriendo Tancho más frases de las que aprovecho Estoy fuerísima de todo el rap que estáis haciendo Han tapado el solar con un muro inmenso Pero he visto crecer flores hasta en el cemento Sube el transporte público pero no mi sueldo Hay periódicos que no valen ni pa' secar el suelo Aunque sea verano mi cuenta está bajo cero No te cobran comisión por quemar cajeros Veo a muchos clavos defendiendo el esclavismo No quiero hacer spoiler pero vais a morir pobres Nada, no pasa nada Todo está fácil Y todo saldrá bien Nada, no pasa nada Todo está fácil Y todo saldrá bien